Yo tengo la brújula Desorientado me agrega a los face Bajando en pique, me hacía un baby En la carpa y un café en el preso Esta montaña, una textura Un infierno, se acerca despacio Se acerca despacio Se acerca despacio Y shorty vamos a comer Un burro y a caminar Con nadie me comparé Pero iba a me comparar La vida acabamos de marcar Nuestro nombre en la pared Estoy solo, solo acá No desesperar, meh La plata hizo que yo me separe Mi música me hizo comprar otros pares Se ve por fuera que son todos animales Ya no hay motivo así que no te asigales Yo estoy el campera y yo quiero mi estilo La tengo en mi taza como arte de estilo Humo, nieve y perfume de vino Humo, nieve y perfume de vino Gracias.